¿Cómo influye la mirada femenina en el mundo del vino? Es un gran instrumento para transmitir la esencia de las personas, en este caso con mi hermana, ella desde lo enológico y yo desde la comunicación a través del diseño de las etiquetas, del diseño de imagen de toda la bodega, transmitimos seguramente lo que somos en esencia y eso es lo que ustedes pueden ver cuando compran una botella de Maula o de Celedonio o de Margot. Sí, además la estética del tango, ¿no? Que está muy, muy presente. Sí, nosotros al comenzar empezamos este proyecto en el 2003 y empezamos con 6.000 botellas de vino espumante, nuestra primera etiqueta fue Margot y lo que buscábamos era justamente un nombre que expresara nuestra identidad argentina. Surgimos como un proyecto exportador y el tango en el mundo es una marca país muy fuerte y el primer tango que habla del champán es Margot, así que fue la alianza perfecta pasar a usar las letras de este tango. Ya no sos mi margarita, ahora te llaman Margot y desde ahí se inspiró toda la estética de la bodega en el Art Nouveau francés, toda esa estética de principios del siglo pasado que es la que da origen a todo nuestro estilo. Y después vino el gato Maula, ¿cierto? Claro, porque el tango siguiente es mano a mano y ahí viene como juega el gato Maula con el mísero ratón y ahí buscamos darle un giro, refrescar un poco el ambiente de tanguero y jugamos con la historieta argentina. Argentina se ha destacado siempre por sus grandes dibujantes, sus grandes historietistas, entonces apostamos muy fuerte con un diseño que en el momento de salir al mercado fue muy transgresor, que fue una etiqueta en cómic envolviendo toda la botella de la línea Maula & Miserie Mouse y bueno, y la línea Maula Oak que también es como una viñeta de historieta con este gato jugando siempre con el pobre ratón en distintas situaciones, en las distintas varietales. Giovanna, bueno, y esta tendencia que se está imponiendo en el mundo y en Argentina especialmente, el terroir, ¿crees que es irreversible? ¿Crees que le puede aportar muchísimo a la vitivinicultura argentina, a la imagen de la vitivinicultura argentina en el mundo? Creo que los vinos de terroir se han hecho siempre. Francia ha hecho su imagen de marca internacional en 500 años de historia a partir de hacer vinos de terroir. ¿Qué significa hacer vinos de terroir? Significa respetar las condiciones agroecológicas del lugar donde vos producís, tratar de interpretar la uva que llega a tus manos y a partir de eso elaborar los vinos con una identidad que respete a la del lugar en donde vos estás produciendo. Giovanna, por último, tienen una línea muy completa, pero bueno, ¿hay alguna novedad en carpeta, algún proyecto para adelantar algo? Nosotros lanzamos este año Celedonio Grand Chardonnay, que es la estrella del año, es el vino ícono de la bodega Celedonio, y teníamos nuestro Gran Malbec, nuestro Gran Cabernet Sauvignon, y ahora agregamos el Grand Chardonnay, que es un chardonnay fermentado en roble de primer uso sin tostar. Tiene esa característica, es un vino muy complejo, lo tienen que degustar, seguramente lo pueden encontrar en lo de Granado. Próximamente ya va a llegar el calor y va a llegar Celedonio Grand Chardonnay.